qué tal amigos hoy vamos a hablar de cuatro aspectos relacionados con la oratoria que usted debe tener en cuenta el qué el cómo el cuándo y el dónde qué va a decir cuando lo va a decir dónde lo va a decir y cómo lo va a decir bienvenidos